La Comisión de la Fiesta del Sol y la Familia organizó la tercera edición del Encuentro de Arte con el objetivo de recaudar fondos. Estamos realizando el tercer Encuentro de Arte de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia. Es el primer evento de la fiesta de lo que es este año 2022 en camino a lo que va a ser la 38ª edición. Así que estamos muy contentos con el resultado, con la gente que vino y agradecemos a las agrupaciones que se sumaron para colaborar con nosotros. Todos los meses vamos a tratar de hacer un evento. Arrancamos con este Encuentro de Arte. Se vienen otros eventos como por ejemplo un Tebingo Show que siempre acostumbramos y estamos tratando de organizar un evento por mes para llegar a diciembre lo mejor posible. Así que todo suma, todo es un granito de arena para que todos disfrutemos de la Fiesta del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!